El universo de Warhammer 40.000 está plagado de personajes con un carisma, una fuerza y un liderazgo extraordinarios, cuyos ejércitos destacan por encima de todos los demás, siendo la mayoría de estos pertenecientes a los marines espaciales, porque son los protagonistas de la saga de Warhammer 40.000. Pero si bien es cierto que tanto los primarcas como sus legiones son los que ocupan los puestos de mayor visibilidad, existen algunos personajes dentro del trasfondo que atraen enormemente a la propia comunidad, siendo este el caso de Tiberos la Estela Roja, el señor del capítulo de los Carcharodones, del cual vamos a hablar largo y tendido durante el vídeo de hoy. Tiberos la Estela Roja es conocido por ser el señor de las sombras del capítulo de los Carcharodones. Este rango es equivalente al del señor del capítulo de cualquier ejército de marines espaciales convencionales. Es afamado por ser un general sangriento que comanda personalmente a los exterminadores de la primera compañía del capítulo. Es un gigante incluso para los astartes convencionales. Se dice que Tiberos eclipsa incluso a sus hermanos de los marines espaciales que portan armaduras de exterminador. Se ha rumoreado en muchas ocasiones que el tamaño de Tiberos podría alcanzar el de un Primarca, aunque personalmente dudo bastante que Tiberos llegara a rozar la altura de alguno de estos. Pero independientemente de que no sea tan alto como un Primarca, su tamaño y su corpulencia hace que sea una criatura inamovible, o una presencia vasta y silenciosa, cuyos pronunciamientos siempre son definitivos. Es un privilegio para cualquiera de los miembros de los Carcharodones presenciarle luchar, ya que es una destrucción elemental desatada cuando el maestro del capítulo ha dictado juicios sangrientos sobre los enemigos del emperador. Aunque realmente no conocemos mucho sobre la historia de Tiberos, fue durante la Guerra de Badaab donde este personaje se alzó como un miembro de los marines espaciales de los capítulos no principales más famosos que existen en toda la comunidad. Y es que durante este conflicto, el misterioso capítulo conocido como los Carcharodones llegó sin previo aviso a la zona de la vorágine en el año 910 del milenio 41, sin ser llamado ni por las fuerzas leales ni tampoco por los escisionistas. Hay que mencionar que la Guerra de Badaab fue un conflicto que tuvieron los miembros de las fuerzas espaciales del imperio contra marines previamente leales que se habían vuelto renegados liderados por el pérfido Uron Blackheart. Y esa consecuencia de que nadie los esperaba, por lo que cuando los Carcharodones aparecieron, provocaron un estado de alarma muy potente en ambos bandos. Estos aparecieron en la zona de la vorágine liderados en persona por el Capitán Tiberos, al cual también se le conoce como el Despertar Rojo. Muchos de los miembros leales tuvieron serias sospechas sobre si este capítulo era leal o no lo era, porque había sembradas sospechas sobre si estos realmente podían ser un capítulo traidor. El comandante Tiberos ofreció su cooperación tanto a la Inquisición como al Capítulo de los Escorpiones Rojos, los cuales estaban actuando como el capítulo principal a la hora de enfrentarse contra las fuerzas de Uron Blackheart. Para eliminar cualquier tipo de duda, Tiberos presentó toda la información pertinente, la cual le mostraba los derechos y los títulos enviados directamente por los miembros de los Altos Señores de Terra, que le avalaban como un capítulo que iba directamente a ayudar a las fuerzas leales para frenar a los rebeldes. Para verificar su propia identidad, Tiberos incluso se sometió personalmente a un sondeo psíquico y a un muestreo genético por parte de la Inquisición. Tanto la Inquisición como los Escorpiones Rojos, tras demostrar la validez de los Carcharodones, rápidamente los aceptaron como fuerzas leales para entrar en el conflicto. Aunque sí que es cierto que aún así se tenían ciertas dudas sobre si estos eran leales o no lo eran, porque se sabía que estos llevaban mucho tiempo viajando por el vacío intergaláctico y habían visto que se habían desviado fuertemente de los dictados del Codes Astartes. Además, siempre ha existido la duda por parte de la comunidad de si realmente los Carcharodones son un capítulo sucesor de los Amos de la Noche o de la Guardia del Cuervo, lo que les emparenta también en cierto modo con los Minotauros, a los cuales se les considera como un capítulo descendiente de los Guerreros de Hierro. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos atañan con el tema de los Carcharodones, y es que en base a las novelas de Reptide y de Outer Dark en el que se nos habla de este capítulo de Tiburones Espaciales, se evidencia de una manera bastante directa que estos son descendientes de la Guardia del Cuervo, indicando que el primero de los miembros de este capítulo podría ser Ashen Klaue, el cual era un marín espacial nacido en Terra, el cual disfrutaba de la matanza y era increíblemente melancólico y silencioso. A consecuencia de su carácter, arcas de sus soldados fueron exiliados y llamados nómadas pálidos, teniendo una fuerte predilección estos guerreros por no residir en ningún mundo natal y por andar en la deriva durante mucho tiempo por el espacio. Vamos, algo que encaja perfectamente con los Carcharodones. Pero bueno, también hay una ligera sospecha porque en el libro de Reptide, uno de los miembros de los Amos de la Noche, cuando se está refiriendo a Bilesar, que es un miembro del capítulo de los Mines Espaciales de los Carcharodones, dice que es escoria nacida de traidores, dejando abierta la posibilidad de que estos también puedan ser descendientes de los Amos de la Noche. Esto se ve respaldado porque los Carcharodones tienen los ojos morados y sus acciones son brutales, fascinándole las estrategias de provocar miedo a sus rivales y de emplear tácticas depredadoras de lucha en combate urbano. Pero vamos a volver de nuevo al punto donde habíamos dejado a Tiberos y a los Carcharodones, que es en medio de la Guerra de Bada. Durante este conflicto, Tiberos ganó una oscura fama por su brutal destreza en el combate y por emplear magistralmente sus dos cuchillas relámpago, las cuales dejaban tras de sí un reguero de sangre y de muerte, la cual aterrorizaba incluso a los miembros leales que lo contemplaban. Tiberos lideró su escuadrón de exterminadores de élite en un sangriento asalto tras otro, con un salvajismo incomparable durante toda la Guerra de Bada. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ver cómo luchaban los Carcharodones en combate decían que ellos y Tiberos eran máquinas asesinas salpicadas de sangre, que dejaban un camino de destrucción y de cuerpos destrozados. Estos iban a bordo de la barcaza de batalla Nikkor, la que era visto como un signo de muerte por parte de los rebeldes cuando aparecía en el combate. Y en cuanto al trasfondo de Tiberos, tampoco se sabe mucho más, porque únicamente existen dos fuentes en donde se nos habla de él, que es en el Imperial Armor Vol. 10, y hay unas referencias de Forge World del año 2015. Por lo que estoy convencido que muchos de vosotros ansiáis conocer más información al respecto de este emblemático personaje, pero es que tampoco existe mucho más allá de esto. Pero sí que os puedo hablar un poquito más a fondo sobre cuál era su apariencia y sobre sus dos emblemáticas armas llamada Hambre y Saciedad. Tiberos llevó un patrón de armadura táctica Dregnau que ha sido modificada para adaptarse a su estatura. Docenas de pernos de unión de latón brillan sobre placas de ceramita gris, superpuestas sobre bloques de plastiacero reforzadas con varillas de adamantium. Una calavera de hueso amarillento y antiguo cuelga de una cadena en la cintura del gigante, con las cuencas de sus ojos tan muertas y sin alma como las lentes negras del yelmo con hocico de jabalí del despertar rojo. Tiberos nunca se ve fuera de esta armadura de exterminador, pero cuando se revela, su rostro es una pesadilla blanca como un cadáver con la mitad de los huesos de su rostro expuestos en una mueca sin sangre, mientras que sus ojos son de un negro sin alma y sin profundidad. Cuando se comunica con los otros comandantes astartes durante la guerra de Badá, nunca hablaba más que en un suave susurro que siempre llevaba consigo la promesa de muerte. Muchos no se creían la capacidad de destrucción que éste tenía y únicamente avalaba el mito cuando aquellos ingenuos veían moverse a tiberos en combate. Cuando luchaba, toda la armadura de exterminador del señor del capítulo viraba con toda potencia a consecuencia del peso y de la fuerza que esta criatura sobrenatural desataba al moverse. Es el depredador supremo y el máximo ejecutor del capítulo de los Carcharudones. Y por último, os voy a hablar de sus emblemáticas armas, de las cuchillas relámpago que antes os he comentado que reciben el nombre de hambre y saciedad. Tiberos porta estas dos cuchillas relámpago, las cuales maneja con un nivel de precisión extremadamente escalofriante. Cada uno de estos pesados dispositivos parecidos a puños de combate combina en hojas eléctricas con púas y unas fauces internas equipadas con los filos de espadas sierras mecanizadas que son capaces de poder partir el adamantium. El diseño y la fabricación de estas cuchillas relámpagos son desconocidos incluso para los tecno sacerdotes de Marte. Como Tiberos adquirió esta arqueotecnología, es una cuestión bastante dudosa y nadie puede darle una respuesta contundente. Sin embargo, se menciona dentro del capítulo que este par de cuchillas relámpagos pertenecían al 18º capítulo de la Guardia del Cuervo, siendo las mismas armas que llevaba Asenclou, el exiliado del que antes os he hablado. De hecho, según se menciona, Asenclou, a consecuencia de haberse internado dentro de la disformidad o de haber viajado durante mucho tiempo por las estrellas Ghoul, este había podido sobrevivir hasta nuestra época reciente. Y se indica que este fue ejecutado en un combate ceremonial contra Tiberos la Estela Roja, el cual después de un brutal combate le arrebató estas dos cuchillas relámpago. Con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que os haya gustado conocer más sobre este emblemático personaje, del que realmente, como habéis visto, no se sabe mucho, pero que he tratado de buscar la información necesaria para añadir más detalles sobre lo típico que se suele saber sobre este. Y si os ha gustado, espero que le deis un me gusta y que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que siempre ayuda a que el mismo siga creciendo. Si que nada más, dicho esto me despido, nos vemos en próximos episodios y espero que paséis un muy buen día. ¡Hasta luego!